Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí! Camina! Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí! Muchas mis chazas buenas, ahora es la ventana ¡Muchas! Ahora estamos con el papo, hasta la mañana Escucha mis chazas buenas, abre la ventana Ahora estamos con el papo, hasta la mañana ¡Muchas! Escucha mis chazas buenas, abre la ventana ¡Ay, escucha mis chazas ahora! Ahora estamos con el papo, hasta la mañana Y rico está, escucha mis chazas buenas, abre la ventana ¡Buena es la verdad! Ahora estamos con el papo, hasta la mañana Bueno mira, escucha ahora Si escucha mis chazas ahora, mi chazas para bailar Este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar Yo te encanto con el papo, hasta el papo, hasta el papo, hasta el papo, hasta la mañana Bueno escucha mi chazas Bueno escucha de nuevo mira, los tambores se están arrollando La banda está en el papo, hasta el papo, hasta el papo, hasta el papo, hasta la mañana Si yo te traigo las chazas, buena para huarachar Ahora estamos con el papo, hasta la mañana Ahora sí, ya se fue el melodía Saboroso, que rico está, muchas gracias mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!